Parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esos niños afuera están jugando bolas y hacen una huya Tengo la ventana cerrada y todo y están gritando Pero igual yo también jugué bolas ahí Espero que estén muy bien, como pueden observar Me prestaron la Yamaha R3 Bueno parceros, la moto que ustedes ven ahí en pantalla Está a la venta Es un nuevo 2017, vale 14 millones y medio En la descripción del video les voy a dar como el número de contacto Para que hablen con el dueño, es único dueño La moto tiene más o menos 16 mil 400 kilómetros Tiene papeles al día hasta diciembre de este año Esta moto es de 321 centímetros cúbicos Tiene una relación de compresión de 11,2 a 1 Tiene una potencia máxima de 41.43 caballos de fuerza A 10.750 revoluciones por minuto Y tiene un torque máximo de 29.6 newton metro A 9.000 revoluciones por minuto Tiene 6 velocidades parceros Esta moto tiene un peso total de 166 kilogramos La capacidad del tanque en cuanto a combustible le caen 14 litros Y la capacidad del aceite de 2.4 litros parceros El tamaño de las llantas, la llanta delantera Esta moto trae llantas Michelin Es 110, 70, 20, 17 Los dos vines son 17 En la parte trasera tenemos una ya está 140, 70, 20, 17 Un minuto pinón que la sube manejando Que saben que si una persona de baja cilindrada Y pues una moto de mediana cilindrada Es una moto que es muy suave O sea es una moto muy liviana Me sorprende lo liviana Que es muy suavecita a la hora de manejar Yo vengo de una moto que no tiene carena Entonces a la hora de voltear Como nada más voltea a la dirección Y no voltea pues todo lo de al frente El carena se queda quieto A la hora de meterme en los carros Pues me genera como un poco de susto Porque no estoy acostumbrado Obviamente pues con el tiempo Uno se va acostumbrando Y ya después le coge el tiro a la moto Es una moto que no tiene Creo que no tiene frenos ABS Pero frena muy bien Tiene un disco en la parte delante De 298 milímetros Y en la parte de atrás de 220 Por relación peso Es una moto que frena muy bien Tiene 6 velocidades Creo que es una moto ideal Para personas que vayan ascendiendo O sea que quieran llegar a la mediana cilindrada Y de ahí saltar una moto más grande Porque es una moto que alcanza Según lo que he leído Los 170 kilómetros parceros Que es una velocidad muy respetable Como saben es una moto deportiva Y pues es ideal para aprender a coger curvas Pues para el que quiera una moto Una 1000 o algo así Es una moto excelente Y por el precio Que pues con respecto En el mercado de segunda Miren que esta la están vendiendo En 14 millones y medio Más o menos eso es lo que vale Una XT Z250 Entonces me parece muy bien Ahí la estuve manejando Espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! Más parceros me han prestado esta Yamaha R3 Con este hermoso color azul Como con plateado Básicamente Bueno aquí en el manubrio En la dirección Los comandos que tenemos En el lado izquierdo Son básicos también Lo que toda moto trae El destello de luces Luces altas Luces no Las bajas Los direccionales Pues está prácticamente nueva Tiene como 16 mil kilómetros Es modelo 2017 En este momento La están vendiendo 14 millones y medio ¿Sí? Fíjense la tiene llantas Michelin Una de las llantas Michelin Las Pilo Street ¿Sí? Esta llanta es 110 70 Rin 17 Y la llanta trasera Recuerden que las llantas Son fundamentales ¿No? La llanta trasera Es también Michelin 140 70 Rin 17 La llanta trasera Las fares Las añadida Las alas Ir Música No, ya lo devolví todo, vea, ya lo estoy metiendo atrás y no muestra Venga, 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 me quedo grande Hola, yo lo vuelvo famoso Vamos a ver cuánto demora buscándole el neutro Ah, pero es que eso no alumbra nada Hame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores ¡Fuego!